Buenas chavales, bienvenidas a un nuevo vídeo del señor tumbao, hoy vamos a jugar el desafío de invasión de los duendes que por cierto salió ayer, pero no me di cuenta porque tenía ya el vídeo de ayer preparado y no iba a hacer otro, así que lo he dejado para hoy. He completado las tres primeras fases y vamos con la cuarta fase en la que solo vamos a jugar duendes, he puesto en lanzadardo, choza, barril de duendes y duendes de puñal, deja un buen like amigos, se agradece y vamos con la primera partida, a ver si somos capaces de ganar estas tres partidas sin perder, solo con duendes. Vamos a ver amigo Benji, lo malo sabes que va a ser que los rivales van a ser más listos que yo y se van a poner algún hechizo y me la van a liar un poquito bastante con eso, los hechizos la verdad que son muy buena opción para este desafío, pero bueno se gasta el tronco mi rival. Vale, voy a presionar ahí un poquito con barril de duendes y acto seguido le voy a poner choza, que hará para defender, vale, me tira duendes también, pues fíjate tú que yo tengo otros tres duendes de la choza para defenderte fácilmente, esos me parece correcto, me tira pandilla mi rival, que por cierto yo también tengo pandilla y como no lo voy a tener que hacer, vale, salir, eso, se ha gastado el tronco, no, choza de duendes, o sea, bomber, torre bomber, tío, y MK, pero que le pasa a este enfermo, chacho no abuses tanto cabrón que no tengo nada para ese mi cabro, ojito, el MK que salta ahí, eso que salta ahí, a ver si me puedo activar torre, ojalá que sí, ojalá que sí, yo creo que sí, eso, vamos, me activo torre, bien, me sirve, me sirve, buena activación de torre, ya tiene tronco, es lo malo, pero tengo ya duendes de puñal en ciclo para hacerle así, tirar a tronco, se lo come, 100%, se lo come, está empanado, está empanado, está empanado, está empanado, eso, se lo comió y pega el duende, eso es, vamos, vamos ganando por daño, chavales, pero cuidado, vale, pandilla por acá, 100%, ok, no pega nada, bien defendido, entramos casi en el por dos, empieza con duendes de atrás, es que me jode muchísimo porque no tengo ningún tanque, tío, el MK me jode sobre todo más aún, eh, ¿cómo le hacemos? va, choza de duendes por acá, lo malo es como tire MK, me va a doler un poquito, eh, me va a doler, ya te digo yo que me va a doler un poquito, vale, tenemos que distraer acá, 100%, tenemos que distraer por aquí, tío, eh, vale, persíguelo, y duendes de puñal por aquí, menos mal que tengo la torre activada, y también menos mal que SMK no saltó a estos duendes, pero bueno, eh, voy a tirar esta vez el barril ahí, creo que ya tiene tronco, pero bueno, tengo que dejar pegar a SMK, por cierto, ojo que se ha empanado mi rival, vale, vamos con eso, pandilla para defender, a ver cómo defiende la excavadora, supongo que tiene duendes, ahí están los duendes, pero aún así te voy a pegar un poquito, te gastas también el pescador, vamos aquí con choza para defender, cuidado, aquí defender eso, hay que defender eso, a ver cómo lo hacemos, duende lanzahardos que me da mucho valor, cuidado, eso es lo que más me jode, ese tío me da miedo, vale, tenemos por aquí esto, eh, pandilla para defender su pandilla, qué bueno es el lanzahardos, no lo mates, eso, se queda vivo el chaval, vamos aquí con barril de duendes, a ver si fallas el tronco de nuevo, creo que no lo tienes aún, le queda una, vale, sí que lo tenía, sí que lo tenía, pero mira, mira el duende lanzahardos, es una locura, pégale, 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 y ojito, cuidadito que tengo otro, ahí voy con el otro, se gasta Temni Excavadora, no tiene nada para el duende y esto, partida, no, 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 sí, 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 GG, un saludo, pensaba que no la tumbaba, pero sí, muy buena partida, chicos, let's go, una de una, vamos a por las dos que faltan, recogemos el oro, y bueno, vamos a seguir con el mismo mazo, 4.000 y 4.000, ojo, medio generosos esta vez, Supercell, 12.000 de oro, que a ver, no es una locura, pero es algo, es algo, tío, para la mierda que venían dando últimamente, algo es algo, ok, vamos a empezar con esto, también pandilla para defender los suyos, solo me pega un duende, vale, también tiene pandilla, vale, duende para defender, se gasta tronco, ojo, cuidado con eso, eh, cuidado que se ha gastado el tronco, vale, voy a esperar un poquito, voy a esperar un poquito, y venga, esta vez sí, ahora le voy a tirar eso, se acaba de gastar también la Valkiria, que me jode, ¿cómo defiendes? Bomber, buen Bomber, pero te pego bastante con esos duendes, me sirve, vamos con lanzardos ahí para defender, la Valkiria te la cargas, te la carga, cuidado que se ha gastado, uff, a ver, se ha gastado mucho realmente, me tira bola de fuego, vale, puedo defender bien con pandilla, y ojo porque tenemos contra, cárgate a ese, cárgatelo, eso, bien, se quedan vivos, ojo porque voy a acompañar, no, tiene ya Valkiria, eh, vale, tiene, tiene pandilla, ok, pues lo suyo sería hacer duendes aquí para defenderle, y atacarle ya rápidamente, espero que no se sepa el proti de la Valkiria, ojalá que no, vale, perfecto, buen daño, aunque también te digo que me ha defendido demasiado bien, vamos con duendes lanzardos, a ver si somos capaces de defender eso, vale, cárgatelo, cárgatelo, bien, perfecto, ojo, o la defiendes o te hago un buen daño, vale, me tira la Valkiria, creo que voy a empezar, tío, voy a empezar con duendes gigante porque no tengo nada mejor para tanques, ok, partida bastante igualada, solo ganamos por 30 de vida, la verdad, pero bueno, pinta bien, ¿no? Me tira, eh, excavadora defensiva, vamos a acompañar con pandilla, supongo que tirará tronco, ahí está el tronco, pero bueno, por lo menos consigo cargarme esos duendes, y ahora tengo excavadora, pero no me renta porque mi rival creo que ya va a tener Valkiria, así que mejor esperamos un poquito, entramos ya en el x2 también, bueno, ah, muy malos mis duendes, pero claro, yo no vi, o sea, lo hicimos prácticamente a la vez, yo no lo vi, pero bueno, vamos al ataque, a ver cómo me defiendes esto, amigo mío del almi, de mi corazón, peguen, peguen eso, bien, 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 vamos aquí con duendes lanzardos, vamos a preparar también esto para tanquear, un poquito no tienes tronco, sí que tenía tronco, soy gilipollas, pero bueno, no pasa nada, hacemos ahí, creo que he perdido, creo que he perdido, excavadora, excavadora, no, no tengo nada para eso, tío, no tengo nada para defender eso, vale, duendes lanzardos, por favor, haz algo, haz algo con tu vida, bien, 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 estamos vivos, no, no tan vivos, eh, bola de fuego buenísima de mi rival, y eso, no tengo cómo defender valquirias, y me va a reventar, ok, el bomber también va a pegar, porque soy inútil y lo he dejado, y en fin, acabo perdiendo, vale, barril, nah, gilis, me rindo, me rindo, buena partida, chavales, buena partida, y ya está, es lo que hay, ¿sabéis qué voy a hacer? voy a hacer un pequeño ajuste en mi mazo, ¿vale? porque tengo a un duende en el banquillo, acabo de pensar, y tengo la jaula del duende forzudo sin usar, que es así que me sirve para defender tanques, que la verdad me están jodiendo bastante los tanques, pero bueno, esto es un reto, y pues no ha salido del todo bien, vamos a quitar, ¿qué puedo quitar? no voy a quitar la chuza, porque creo que es bastante útil, sí que voy a quitar el barril de duendes, porque ya tengo excavadora al fin y al cabo, para que 3 win condition, así que voy con esto, ojo que solo puedo perder otra vez, eh, que no me he comprado el par royal, y solo puedo perder otra vez, o sea, no, o sea, que no, 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 no puedo perder, literal, no puedo perder, va, eh, a ver amigo, chea pro, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos contigo? ¿te tiro excavadora para empezar? sí, me parece bien de chill, él también tiene excavadora, obviamente, podemos hacer un duende lanzadardo por acá, me voy a cargar al primer duende, solo me pega una, vale, perfecto, buen daño, él también me tiró el duende para defender, ojito, ¿lo protegemos? sí, lo vamos a proteger con duendes, a ver, ¿qué hace? montapuercos un poco malardo, y amigo, tengo la contra, ojito, que también te acabas de gastar el tronco, me sirve, me voy con pandilla, a ver, ¿cómo me defiendes esto? uh, me tira también la pandilla, pero se queda sin elixir, yo diría que esto va a ser torre, amigo, yo diría que te la lío, y eso va a ser torre, cárguense a todo, no, no sé si va a ser torre, pero prácticamente, no lo es, sí, sí que lo es, claro que lo es, vale, duendes para defender, ahí están los duendes, defendemos muy bien, ok, perfecto, vale, esta pinta bien, tío, solo tendríamos que ganar esta y otra más, vale, jaula del fortudo, que la verdad, bastante útil para defender eso, me sirve muchísimo el monta, que no va a pegar ni una, queda todavía un minuto y cuarenta de partido, pueden pasar muchas cosas, chavales, perdonad si me trabo al hablar, o parezco gilipollas hablando, pero literalmente, llevo toda la noche sin dormir, son casi las once de la mañana, y aquí estoy yo grabando vídeo para YouTube, así que una disculpa de tanto hablar, empieza a decaer, literalmente, puede que me duerma durante este vídeo, na, espero que no, espero que no, ojo que se da la vuelta mi tío, ahí, ojo, cuidado con posible tronco del rival, vale, por eso no le he tirado nada más, ahí está el tronquito, de todas formas me cargo todos sus duendes, y ahora aquí tener mucho cuidado y defender bien, puede que me ataque con monta, espero, ojalá que no, eh, ojalá que no, porque un ataque de monta ahí me dolería, me dolería, por cierto, si queréis tomaros en serio este desafío sin retos ni mierdas, os recomiendo que juguéis tronco, vale, 100% tenéis que llevar tronco en vuestro mazo, si no, os van a reventar, vale, vamos aquí con esto para defender también con jaula del forzudo, y la verdad que voy a defender perfecto, ojito, ese monta no pega en la vida, de locos, eh, cuidadito al ataque por la otra línea, vamos aquí con excavadora, vamos a tirar pandilla para ese lanzahardos, que la verdad me jode bastante, otro lanzahardos para defenderle por ahí, y eso no debería llegar en la vida, vale, efectivamente no pega nada, eh, ojito con mi duende, y ojito porque voy a tener otro también, me voy con todo, tiene meca, porque todo el mundo le gusta tanto ese meca, tío, vale, eso va a ser tres coronas, ¿verdad, Gigi? Dime que sí, ¡vamos! Buena partida, mejor no grito que estoy reventado, chicos. No, 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 le echamos huevos, le echamos huevos, última partida, que sea lo que Dios quiera, lamentable si no gano el desafío, pero bueno, última partida. Va, contra Dillacs, a ver, amigo Dillacs, concentración, voy a comenzar con duendes al puente, a ver, ¿qué haces para defender? Vale, princesa, hostia, esa princesa me jode porque no tengo hechizo para matarla, pero bueno, vamos ya con duendes lanzahardos, eh, vale, esto por aquí, no, no, no me lo creo, vale, choza, choza, eh, sin ningún tipo de miedo, choza por ahí, vale, eh, no pega, no pega, no pega, no pega, bien, 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 la princesa me la cargo, bien, me la cargo, cárgate a ese, pega en torre, no, no pega en torre, vale. Lo bueno que para el globo sí que es verdad que tenemos muchas cosas, tenemos muchas cosas, ok, vale, tenemos duendes por aquí, tenemos también excavadora, tenemos duendes de puñal, tenemos pandilla, eh, vale, empieza desde atrás, pues yo también, voy a empezar yo también desde atrás, perfecto, mmm, voy a acompañar con estos duendes para que apuñalen rápido, si me tira tronco tengo pandilla, ok, me parece bien, no, mejor hacemos así, ahora que se ha centrado la princesa, que es un poquito mala, la verdad, en el duende, protejo ahí, vale, tiramos esto por acá y ese leñador, la verdad que me jode mucho, la verdad que ese leñador me jode bastante, pero bueno, ya tenemos el lanzahardos por acá, eh, creo que va a ser muy necesario tirarle pandilla, por favor, no me lo mates, ok, tiene que defender, tiene que defender, tendrá para defender, sí, sí que tiene para defender, pero bueno, me voy con excavadora ya de ya, la verdad, me voy ya de ya, a ver cómo paras esto, excavadora más duendes, ¿cómo lo defiendes, amigo? ¡Oh, princesa! Eso va a ser muchísimo daño, peguen, peguen ahí, duendes, peguen ahí, prácticamente es torre, ¡qué bien! ¡qué bien, amigos! Vale, vamos a tirar esto por acá, los duendes, esa princesa, la verdad, me va a reventar un poquito, lo que viene siendo un poquito, vale, dejamos que pegue en torre, tiramos lanzahardos por ahí y ahora tenemos pandilla para esa excavadora y defendemos, perfecto, ojito, tiene que defender la contra, a ver cómo lo defiendes, amigo, tienes algo, supongo, ¿no? Vale, tiene pandilla también, vamos a acompañar ahí un poquito con excavadora, a ver si, a ver si conseguimos tumbar torre, porque claro, no tengo hechizos, duendes acá, duendes acá, vale, tumbamos la torre, lo importante está hecho, solo tenemos que aguantar 40 segundos, ok, duendes lanzahardos por aquí, voy a hacer también la jaula del fortuno, importante proteger todo esto, vamos aquí con la pandilla, duendes acá también para que eso no llegue en la vida, cuidadito con ese globo, pero bueno, ya tenemos choza por acá, yo creo que eso va a estar bien defendido, encima, por si acaso, mira, duendes lanzahardos para la pandilla, o sea, para la excavadora, tenemos duendes por acá, esa princesa que va a morir y solo quedan 15 segundos y literalmente esto me lo voy a llevar, acompaño por aquí para presionar un poquito, vale, me tira todo al puente leñador, amigo, mira mi lanzahardos, bueno, se la han cargado, pero trabajo he hecho, 3 segundos, 2 segundos y esto es partida, amigos, si grito me muero, pero va por vosotros, os lo dedico, ¡un saludo! ¡Vamos! Y con esto y... ¡ay Dios, ay Dios que me da algo! Chicos, me voy a dormir, creo que me lo merezco ya por hoy, recogemos el oro, desafío completado, y bueno, un poco tarde este vídeo debería haber sido ayer, pero aún así espero que os lo hayáis pasado bien, dejen un buen like y nos vemos en la próxima, chavales, chao, chao, ¡un saludo! ¡Adiós! ¡Buenas noches!